Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y vamos a los espectáculos con Natalia Garduño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, fíjate que ayer el periódico estadounidense New York Times reveló a través de un artículo llamado Mi Elección Médica que la actriz Angelina Jolie se realizó una mastectomía doble en febrero pasado. Esta fuerte decisión la tomó ya que, fíjate que por más del 80%, tiene el 80% de probabilidades de contraer cáncer por su... Deja que te cuente una cosa. Entonces, cuéntame. Ella lo escribió en el artículo. Es un artículo que si lo lees es sobrecogedor. Es ese que están viendo en pantalla. Lo publicaron el 14 de mayo. Que es hoy, ¿no? Hoy es 14 de mayo. Hoy salió publicado. Ayer, ¿no? Hoy es 14 de mayo. Mañana es 15. Está publicado el 14 de mayo. Y de verdad que es un artículo sobrecogedor, ¿eh? Que se llama My Medical Choice, como tú estabas comentando. Y ella cuenta que, según los médicos, tenía 87% de probabilidades de desarrollar cáncer de mamá. Porque su mamá, y ahí cuenta toda la historia de su mamá que se murió de eso. Y cuenta de cómo no pudo abrazar más a sus nietos y tal. Y ella da todo eso a conocer. Y dice que, además, es finalmente por un gene. Ella describe el gene. Que ese gene es el que le heredó su mamá y que tiene estas 87% de posibilidades de desarrollar ese tipo de cáncer. Y 50% de probabilidad de tener cáncer en los ovarios. Según este gene que fue una herencia de su mamá. Por eso decidió practicarse esta operación. Porque así, pues, elimina casi las posibilidades de tener un cáncer de mamá que para ella, en alguna edad de su vida, iba a ser seguro. Pero es un artículo escrito por ella. Oye, ¿pero es seguro de verdad? O sea, cuando tienes 87%, no puedes... O sea, es muy alto, ¿verdad? Y además, el artículo está escrito por ella. Está, de verdad, cuando cuenta toda la historia de su mamá, está... Hay que leerlo. Entonces, el día de hoy, pero bueno, no lo podemos leer por internet, ¿no? Sí, se puede leer por internet. Está circulando mucho en redes sociales. Oye, qué fuertes son estas situaciones. Hay más en familias, una madre de familia de seis chavitos, de seis chavitos que nunca... O sea, lo único que uno quiere como mamá, no perder la vida hasta que tus hijos crezcan. Ya después que pase lo que Dios quiera, pero mientras que estemos bien, ¿no? Y eso lo está haciendo. Y dicen que Brad Pitt la está apoyando en todo momento. Otra de las cosas que también ella dice en el propio artículo es que jamás piensa que es menos mujer o que ha perdido un ápice de su femineidad. No, por supuesto que no. Entonces, el artículo está bien escrito. La verdad, a mí me sorprendió muchísimo leerlo porque está extraordinariamente bien escrito. Es una mujer muy inteligente, ¿eh? Es una mujer sumamente inteligente. Ha logrado cosas que no cualquiera, como bajarle... Ah, ya. Ya voy a cambiarle. No, ya, porque si estábamos en seriedad y en cosas bonitas... Eso es lo que digo. Ahí voy. Ahí voy yo a echarle las cosas feas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.